Me han echado del trabajo, finiquito no me han dado, me han dejado sin el paro y me tengo que joder. Al banco fui de cabeza, por mis pocos ahorros, me dijeron con polmorro, acabamos de quebrar. El gobierno declaraba, crisis en el mundo entero, empresarios y banqueros, debemos apadrinar. Empresarios y banqueros, que quedan con mi dinero, todo el día y pensando ni maneras de robar. Casa, coche, novia y perro, todo ha sido embargado. Le dan que no he pagado, la hipoteca este mes. Hoy he sido detenido, en la puerta del congreso, y me están llevando preso, a la cárcel de Alcalá. No solo porque entendía, no, más del 90% del edificio. Y pienso que mi plan va a funcionar. Y acabado en el Toledo, no me hace falta dinero, porque ahora estoy viviendo en un hotel estatal. Lo, 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 lo. Estos sabios y banqueros, se quedan con mi dinero, todo el día y pensando ni maneras de robar. Lo, 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 lo. El 1 del Estatal, el 1 del Estatal, el 1 del Estatal, estudiando aeronaval. El 1 del Estatal, el 1 del Estatal, el 1 del Estatal, no se dice nada mal. El 1 del Estatal, el 1 del Estatal, mi destino es confejal. El 1 del Estatal, el 1 del Estatal, mi camino es el marquial. El 1 del Estatal, el 1 del Estatal, el 1 del Estatal. El 1 del Estatal, el 1 del Estatal, el 1 del Estatal, mi camino es el 1 del Estatal.